Yo voy a ir allá a finales de marzo, bueno, voy a estar el día 18 de marzo, porque descubrimos un campo petrolero en Tabasco, muy grande, 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 y voy el 18 de marzo allá, pero para hacer la evaluación sobre los damnificados voy a estar creo que el día 31 de marzo, sí, es un miércoles, ya la Semana Santa.